En un frente, los almorávides. En otro, resguardando el castillo de Cutanda, los cristianos. Esta es la imagen del enfrentamiento de ambos ejércitos en 1120 en Cutanda, recreada casi 900 años después en la localidad. Estas tierras revivieron la contienda con la quinta edición de sus Jornadas de Recreación Histórica de la Batalla de Cutanda, el pasado fin de semana con diferentes actos representativos de lo ocurrido previamente a este acontecimiento, lo que debió suceder en el mismo, así como posteriormente. Entre los actos estrella se representó el asedio y la toma del castillo a las faldas de este monumento. Tras la recreación de la contienda, al anochecer tuvo lugar el cortejo fúnebre. Un completo de actividades acompañadas de un amplio acampamento fijo con distintas exhibiciones y talleres. Originales iniciativas infantiles y nuevos escenarios con un destacado atrezo. En esta cita recreacionista acogida por locales y visitantes de una manera... Espectacular. No sé si ha sacado ya alguna imagen, el campamento es espectacular, ha venido más gente que otros años, yo creo que se huele ya el 2020 y está yendo todo muy bien. Cierto es que las escenas que más trabajadas van salen rodadas y las que menos salen con más problemas, pero está saliendo todo muy bien. Cada año la Asociación Batalla de Cutanda y la localidad rescatan del olvido este trascendente combate que se libró en sus tierras. El trabajo que hemos hecho, la ilusión que se ha metido, esto es un salto cualitativo espectacular y luego, sobre todo por lo fundamental, por la divulgación de la historia. El recurso que puede ser para una zona como esta, un tema cultural e histórico como es la batalla de Cutanda con la trascendencia que ha tenido a nivel de la reconquista, deberíamos de sentirnos todos orgullosos e intentar aprender todos un poquico lo que fue esto, que fue muy gordo. Su 900 aniversario se celebrará en 2020. Una cita muy importante para la que los cutandinos ya guardan fuerzas e ilusión.